Hola, ¿qué tal amigos de Glu? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes, con mucha información. Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, viendo capítulos de telenovela por todos lados, ¿no? No hay forma, no hay forma. Hemos estado así como esas carreras, ¿te acuerdas? En el hipódromo, ¿no? ¿No fuiste? Sí. Entonces iban así. Está cañón, pero... Cabeza con cabeza. Cabeza con cabeza, sí. No sabías así, le habías apostado al que iba adelante, al ladito o cómo, pero la verdad es que incluso hubo apuestas. Hubo apuestas que iban cambiando. Pues evidentemente estábamos hablando acerca de la elección en Estados Unidos, nuestro vecino país del norte, la frontera más grande que tiene México. Así de grande es la importancia para quien diga, ay, es que pues realmente no importa, ¿no? Pues sí nos importa. Qué obvio. E importa mucho quién va a ganar. Oye, ¿y cuál es tu reflexión de todo lo que ha pasado en poco tiempo? Claro que importa, porque ves que dicen que si a Estados Unidos le da gripa, bueno, a México le da un catarro tipo, ya ahora podemos decir, ya no influenza. Ahora tipo... Pero... Este, creo que pues el voto silencioso es el que gana, ¿no? De nuevo, este, las encuestas fallaron porque había una diferencia brutal entre Biden y Trump, en donde, bueno, por arriba de los 10 puntos, en donde había un ganador muy claro en estas elecciones. Sin embargo, bueno, pues la gente sale a votar. Sí salió, pero hubo un número mayor de las personas que mandaron por correo, más de 100 millones los que mandaron por correo su voto. Y de nuevo, callaron o mintieron muchos porque le dieron, lo decías tú, el número de personas que votó por Biden, el número de personas que votó por Trump. Ahorita tú nos dices, pero mi análisis es que, o lo que yo pienso, porque tampoco es que seamos expertos en ese tema, pero lo que yo sí creo es que lo lamentable es que, pues nos damos cuenta de que el vecino país todavía es muy racista, ¿no? Estamos hablando de una misoginia brutal, estamos hablando de racismo también total, en donde, bueno, pues Trump está perdiendo, pero no hay una diferencia brutal de eso. No hay una diferencia brutal, creo que lo decías muy bien, el voto silencioso. Esta gente que yo creo que sí le da pena a la hora de ser encuestados que va a votar por Trump, pero que sí se movilizó el día de la elección, por eso estos resultados. Nos vamos a dormir la primera noche, ¿no? Con los resultados, con Donald Trump un poco arriba en algunos estados, y después a la siguiente noche, que es lo de ayer, nos vamos a dormir con una idea de que va a ser Joe Biden el ganador de la elección. Y yo quisiera varias cosas. Por un lado, bueno, el sistema electoral de Estados Unidos que defienden mucho, y creo que hay cosas respetables, pero por otro lado es un desastre, ¿no? Un candidato como Joe Biden que va a tener, va a ser el candidato más votado de la historia, claro, por el número de gente que va, pero que seguramente le va a ganar a Trump por 5, 4, 5 millones de votos, aún a estas alturas, que ya sabemos que eso va a ser, no hay una garantía de que sea el ganador. Entonces, sí es como para analizar allá este voto, en donde el voto de unos vale más que el de otros, ¿no? Y qué tan democrático es eso, porque... Sí, porque no es el voto popular el que hace ganador a un candidato, sino este colegio electoral, ¿no? Este colegio electoral, que evidentemente, de acuerdo a las ciudades, pues tienen un mayor número de votos electorales, justamente. Y bueno, y también lo que decías, creo que se perfilaba que Florida, supuestamente, iba a ser demócrata, y cuál, ¿no? La verdad es que la ganó Trump y no la ganó con tan poco margen. Y bueno, la novela sigue, porque sigue por ahí Nevada, Georgia, Pensilvania. Pensilvania, Arizona, que todavía no está, aunque ya parece que se perfila. Hoy, hace rato, actualizó Nevada, ya le da un poquito más de margen a Biden. Sí, además hubo estos estados nuevos, bisagra, que les llaman estos estados columpio, ¿no? Que estaban así como, ¿para dónde? Para los demócratas iban, ¿no? Cada rato cambiando de resultados, ¿no? Para los candidatos. Y esto, bueno, ha hecho, justamente, ¿cómo dices? Cardíaco, ¿no? El final. Todavía no se puede saber. Nevada ya dijo que se va a retrasar más, aunque lleva ventaja Biden ahí de 1%, todavía es muy prematuro. Y el drama de Georgia también, porque en Georgia, justo toda la gente que vota ese día, que es pro Trump, y todos los correos que se están empezando a contar, llevaba una ventaja de 100 mil y hasta hace rato eran 17 mil votos, con muy pocos que contar y parece que se pueden cruzar y sería una catástrofe. Esto está cañón y además, bueno, a partir de esto que tú dices, pues ya salió Trump para decir que detengan los votos, ¿no? ¿Qué tal el tweet de Trump diciendo detengan el fraude? Increíble, ¿no? Hablando de fraudes y de cosas que pasaron también en México. Suena. Pero cuando el presidente del país, que ahí se ha ir a elección, dice que hay un fraude, es como... Todavía más inverosímil que la oposición. Sí, porque estamos hablando de un país totalmente contrastante, incluso, ¿no? Con el nuestro. Además, cuando le dice el partido que pierda, o sea, por ejemplo, aquí no hay reelecciones, pero si en una elección el PRI compite contra el PRD en su momento, Moreno, el PAN, y la oposición grita fraude, pues de alguna manera tiene sentido porque el partido en el poder, ¿no? Pero acá es el propio presidente que dice fraude cuando él está gobernando. Es más inverosímil. Bueno, lo que sí decías, y también creo que es importante insistir en ello, en este modelo electoral que tienen ellos tan añejo, no, porque estamos hablando de 1800, o sea, tiene muchísimos años y justamente la representación que tiene la gente en este colegio electoral es lo que hace que triunfe los, bueno, que gane, que decide el ganador de la elección, pero con los votos de 530, 500, bueno, un poco más de 500, ¿cómo se llama? Votos electorales. Votos electorales que al final para ganar se necesitan 270, ¿no? Entonces es un rollo porque tienes millones de votos que no deciden. No, no es lo mismo, no es una democracia directa donde el voto vale uno y compites contra otro que vale uno, sino es una cuestión ahí complicada y al final parece el escenario es que quede 270 a 268. No, 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 va a estar impresionante. Biden va ganando, ¿no? Es lo que dice la mayoría, por lo menos hasta hoy. Y los números, ¿no? Todavía no se han cerrado, no quiere decir que no vayan a cambiar, pero hoy por hoy lo que se lleva contado lleva un poco de venta. Incluso todavía hasta el 23 de noviembre se van a contar estos votos que llegaron y que se emitieron desde el 3 de noviembre, que fue el día de la elección. No se van a contar más votos, ¿no? O sea, votos que se hayan emitido después del 3 por correo no se van a contar del 3 hasta el 23. Así que esto va para largo. Va para largo. Como ven, es un tema muy fuerte, muy grande. Y hay que decir una cosa también, es si gana Biden, que todo apunta que así va a ser, por un margen muy pequeñito y lo que esto involucra y ta, 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 después en un proceso postelectoral, es qué va a pasar con la relación de México y Estados Unidos. Porque, bueno, pues seguramente se mantendrá, habrá, afortunadamente hay acuerdos, hay convenios, hay esta relación bilateral que se debe mantener, hay un Senado de la República, ¿verdad? Y esto nos ayuda un poco a todo esto. Pero también hay que recordar que el único viaje que ha hecho el presidente de México al exterior fue a Estados Unidos para ver a Donald Trump en plena campaña y no se reunió con ningún demócrata. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se resuelve eso. La apostaron, la barra era increíble, ¿no? Porque justamente Trump, republicano, con la antítesis de lo que podría representar López Obrador, o supuestamente dice... Es el neoliberalismo. Un poco increíble, exactamente. Pero, bueno, la siguiente semana ya podremos hablar bien de la relación con México. Yo espero que para la siguiente semana ya haya un resultado definitorio y ya hablaremos. Oye, Sofía, en el siguiente tema que queríamos es en otra novela, pero en esta novela sí es nacional, acerca de todo el tema de corrupción de los gobiernos anteriores y de quién está en la cárcel y quién no está en la cárcel y quién pisó en la cárcel, pero ella no está en la cárcel, que fue en Lozoya y está en el hospital. Que nunca supimos si efectivamente pisó en la cárcel. Yo creo que nunca pisó en la cárcel. Porque no, tampoco supimos si realmente estuvo en el hospital. O sea, hay una novela ahí medio fantasma, ¿eh? La única que sabemos que está en la cárcel es Rosario Robles, pero ahorita hablamos de ella. Pero lo de Lozoya es porque justo a partir de lo que él dice, pues viene esta acusación al exsecretario de Relaciones Exteriores y exsecretario de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, que hasta por traición a la patria ya no me van queriendo meter a la cárcel. Sí, pero que no, ya no es traición a la patria, pero entonces decían que ya andaba en otro país, en donde justamente no hay este convenio de extradición, que es en Israel, ¿no? Leía, creo que en la columna de Salvador García Soto. Entonces, vaya, hay una telenovela, pero que sí hay una orden, porque después habían dicho que había un amparo y que la fiscalía salió a decir no y después el presidente salió a decir en la mañanera que sí hay una orden. Esto es un relato. El presidente le dijo, ay, bueno, pues no tienes nada que temer, pues entrégate para que te investiguen, seguramente lo va a hacer el Edgaray. Pero la verdad es que otra vez la pifia, ¿no? Se filtra esta información acerca de esta orden de aprehensión. Es un show, ¿no? Que no solo es por traición a la patria, hay que decirlo, hay otras cosas que tienen que ver con corrupción y con desvío de recursos, pero cuando sale este tema de traición a la patria, sale a decir la fiscalía que no, que siempre no es traición a la patria. Si hay amparos, esta novela va para la... Y los oye a dormir en su casa. Y los oye a tranquilo en su casa por colaborar con las autoridades mexicanas para que todo esto se resuelva y ojalá que no solo se resuelva, que regresen toda la lana que se llevaron. Ojalá, porque nadie sabe en dónde están esos bonches gigantes de dinero. Y hablando de dinero. Y hablando de colaborar y de cosas robadas y de corruptos. Y de que nadie sabe dónde están las cosas. Pues también el otro caso emblemático justo contra la corrupción del gobierno anterior de Rosario Robles y ahora Emilio Sebadúa, que fue pues la persona, o una de las, podría decir la persona más cercana. Era a los ojos de Rosario. Al gobierno de Rosario Robles en muchos momentos, desde que fue jefa de gobierno, cuando fue secretaria de Estado. Vaya, nadie pudiera imaginar que alguien como Emilio Sebadúa pudiera traicionar a Rosario Robles. Lo hizo. Y ya está diciendo que él puede colaborar a pesar de que se ha detectado que se desviaron millones de pesos a su familia, pero que si colabora y la echa de cabeza, él podría ser... ¿Otro lozoyazo? Otro lozoyazo. Bueno, pues eso puede pasar con Sebadúa si colabora con las autoridades actuales mexicanas para que entonces les diga dónde y quién y cómo está el dinero. Esperando que también hable del suyo, ¿no? Porque, bueno, ahí también están sus cofres. Pero el tema es que, como dices, era la persona más cercana y ahora traiciona a Rosario cuando Rosario lo defendía a capa y espada y cuidado, alguien le dijera algo de Sebadúa porque incluso en una de las comparecencias, no me acuerdo, fue ya la última comparecencia que tuvo en la Cámara de Diputados, las diputadas la cuestionaban sobre este fraude que ya se daba a conocer en ese momento y él, ella dijo que no, o sea, ella lo defendió y dijo que no. Él era su oficial mayor, ¿no? Exacto, Para que un poco contextualicemos, nada pasa, el dinero no pasa de una dependencia sin el oficial mayor y si hubo triangulaciones extrañas que es como la que parece ser que justamente se documentaron en la estafa maestra, pues él tenía que saber y mira. ¿Qué vamos a hacer? Capítulo 37 de Rosario Robles y bueno, y la única que está en la cárcel y el gobierno tiene que enseñar a Rosario. Incluso ha tratado de hacer que, bueno, pues esta sentencia la pueda llevar a cabo en casa o que se lleve a cabo otro tipo de proceso, nada, nada ha movido, nada, o sea, es claro, ¿no? Está esta situación política que también la involucra en este caso, ¿no? O sea, pero bueno, ya veremos ¿Qué sigue con Cebadou en la próxima semana? Veremos el capítulo 847. Oye, y Sofía, en el último tema ya algo mucho más relajado, pues ya viene el buen fin que la verdad dentro de todo este contexto de la pandemia, complicado, pero creo que vale la pena hacer un intento para que la actividad económica no pare, sale, ¿no? Así es, bueno, no sé si tú ya tengas claro qué vas a comprar. Pues no, fíjate, tú siempre cada año sí lo uso. No, fíjate que no soy de las que va, creo que este fin sí lo voy a hacer en este buen fin por el tema de las ofertas, pero bueno, evidentemente habrá quien sí lo pueda hacer, habrá quien no. Es complicado, ha sido un año con un cierre en materia de desempleo brutal, en la economía en una crisis total, no se ve como buen escenario para el próximo año, así que, bueno, hablar del buen fin es hablar de que esperemos que la poca gente que participe en esta economía, ¿no? que lo que se trata es moverla, bueno, pues logre lo que busca y no compre de más. Yo leía un poco que hay que tener muy claro lo que uno necesita comprar, revisar bien las marcas, comprar en sitios seguros y sobre todo no endeudarse con más del 30% de lo que recibe mensualmente o quincenalmente, ¿no? En ese contexto el presidente dijo que se iba a adelantar el aguinaldo justamente a los funcionarios y consejo, recomendación, pues sí, sí pueden ayudar a que la economía salga y pueden comprar algo, háganlo, no se desfalquen. Recomendación, cuídense mucho el tema del COVID sigue muy fuerte, no se vuelvan locos en ir a las tiendas y mantengan todo en línea, ¿no? Puede ser en línea. En línea puede ser, pero vaya, si tienen que ir a los comercios igual, no es malo, el tema probablemente no es no visitar ciertos lugares sino no tener cuidado en hacer. No aglomeraciones, ¿no? Si ven que hay mucha gente, ¿no? Por eso va a durar una semana, por eso van a conocer para que justamente no sea un fin de semana en donde la gente abarrotee esto, pero bueno, cuídense mucho, tú también, Héctor. Tú también, ya veremos qué compramos para la siguiente semana. Así es. Ya lo contaremos. Muchas gracias a todos, nos vemos la siguiente semana. Buen fin. Bye. Gracias por ver el video.